La situación fiscal y la reforma tributaria que ya se anunció siguen siendo el tema obligado de conversación con nuestro economista Majin Díaz. Buenas noches, Majin. Una reforma integral debería revisar la política de subsidios y exenciones del gobierno dominicano. Uno se pregunta entonces qué criterio o juicio debería seguirse para la reducción, eliminación de los subsidios y las exenciones fiscales. Yo creo que lo primero es que hay que entender que el gobierno no puede subsidiarlo todo y no puede darle incentivo a todos los sectores. El gobierno opera con una restricción importante, una restricción que ha ido creciendo porque los intereses se están comiendo el presupuesto. Entonces el gobierno tiene que evaluar cuidadosamente haciendo análisis de costo-beneficio, es como se llama, para mantener aquellos subsidios que están logrando un objetivo importante de política social o de seguridad alimentaria en el sector agropecuario, por ejemplo, y en el lado de las exenciones e incentivos, pues hay que evaluar si están cumpliendo su función en cada sector, si hay sectores que ya pueden desarrollarse sin esos incentivos. Entonces hay técnicas para hacer eso, un análisis económico, de costo-beneficio, obviamente, viendo la parte social también. Pero yo creo que es muy importante que esto no sea solo una reforma tributaria, sino que se analice cada punto del gasto. Magín, y si se eliminan subsidios, por ejemplo, ¿qué repercusión colateral podría tener en el precio de los combustibles y la factura eléctrica, por ejemplo? Yo creo que el gobierno va a ser muy cuidadoso a la hora de evaluar los subsidios. Yo creo que hay algunos subsidios generalizados que deben ya irse eliminando, como a los combustibles, y lo que tiene que cuidar el gobierno es tratar de proteger a la población más vulnerable. No tenemos el suficiente nivel de ingresos para subsidiar a los ricos, por ejemplo. Entonces eso es lo que va a evaluar el gobierno. Y algunos precios podrán aumentar, pero hay mecanismos para proteger a la población vulnerable. En cuanto al sector eléctrico, yo creo que la vía de resolver esto no es aumentar la tarifa eléctrica. Yo creo que hay que ver cuál es el plan, cuál es la gestión que va a hacer el gobierno para reducir las pérdidas con un plan creíble. Y luego, mucho más adelante, bueno, irle enseñando a la población que ese precio debe moverse de vez en cuando, así como se mueven los precios internacionales. Pero en el corto plazo, yo no creo que el gobierno se anime a mover la tarifa eléctrica hasta que no se tenga un plan muy claro de cómo es que ese déficit y esas pérdidas tan altas van a ir bajando.